¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy ha sido... Está siendo una mañana. ¡Puta mira! Exactamente. Bienvenidos a nuestro mundo. Algo, Oliver. Oliver quiere que lo cojas. ¿Qué pasó, papi? ¡Está pensándome con esto! ¡Ay, bendito mi amor! Estás en dos lados. ¡Ah, aquí! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oliver! ¡Estás obstruyendo la vista! ¡Ah! ¡Oliver! ¿Cómo los hice esto? ¡Tú estás malo! ¡Tú estás malo! ¡Tú estás malo! ¡Tú estás malo! ¡Mira! ¡Vamos, vente! Oliver, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! Ok, ya. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Qué mami te saque de ahí? Ok. Es el padre, yo diría que es como agridulce. A veces digo, nunca más, nunca más, no vuelvo, nunca. Y otras veces... Saludos. Y otras veces digo, ay, qué bueno que tenemos estos bebés. Bueno, siempre digo qué bueno que tenemos estos bebés, pero, ay, me gusta que a veces ser mucho una familia bien grande. Ok, nada. ¿Qué? Ay, no puedo pensar bien. No más. Pero no más, no más. Estos videos, qué bueno que están. Porque cada vez que me da un deseo de crecer en familia, voy a mirar estos días. Ajá, Oliver. Y esto no es nada. Esto es nada. ¡Oh! Esa es la pre... Pre desayuno. Oh, ok. Esas son las... Las... La picadera. No. Ya está listo. Ok. Ok, ok. Ah, waffles. Waffles, waffles. ¿Qué tenemos para Oliver? Unas peras, mango y espinaca, Oliver. Se escucha un poco... Bueno. Bueno, pero agrio. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona, Oliver. Después de aquí a ver si puedo hacer ejercicio en un ratito. Pero, papi. Sí. Ah... Ah... Rico. Ay, ay. Ay. ¡Ay! Ay. Ay. Yo creo que lo que quiere es esto. Huele fresa. Huele fresa. Huele. Huele natural. Ay, bendito. Pues pícale fresas a Oliver Tiene dos dientes y le ha dado un uso Desde que le salió el primero Ajá Ajá Ay, bendito Ok, Oliver Bueno, pues los planes para hoy Es ser feliz ¿Ustedes tienen algún plan para hoy? El nuestro es ser feliz Superar cualquier adversidad Que se venga delante de nosotros Miren como Oliver se come la Blackberry Pa' adentro, pa' adentro Le encanta Bueno, yo no Mira, mira, me abrió la boca Yo no me he comido mis fresas Se las comió él Y ahora la Blackberry se las está comiendo Wow Parece que Oliver no quiere baby fruit Uy Está bien Porque damos nuestras frutas Ahí se fue Wow Blackberry 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 Me gusta como te ves con la Blackberry Oh, oh no Soy esto Qué horrible Oye, te quedó bien el pelo, Vincent ¿Qué? Te quedó muy bien ¿Qué? No puedo creerlo Wow Deja que nos quitemos estos rollos Que vamos a quedar bellos Qué bueno está este café Estamos aquí haciendo unas caritas Bien graciosas Que está en el Messenger de Facebook Y el otro Y el otro, mira este Qué horrible Qué cosa más fea Mira, ahí estamos los avatar Y ese, Vincent Ay, qué horrible Oh wow Eso nos tiramos mucha Ay, sí, esta es normal Esta la voy a subir a Instagram ya mismo en el story Si no nos siguen Vayan ahí Y danos follow A Instagram Mira Ay, qué es eso Ay, qué es eso Mira, cuando fuimos a hacernos el spa, Vincent Sí La spa Y aquí Ahí estábamos de Se nos metió el león otra vez Ajá Y esto Ah La bebé Eso falló, Oliver Cuando fuimos a visitar a la familia Bueno, Vincent Y planes para hoy Dime qué planes tú tienes para hoy Voy a hacer un trozo de a ti ¿Qué? Estoy en foto a él Dime otra vez ¿Qué dijiste? Estaba diciendo que voy a hacer un foto a él Ah ¿Qué le vas a decir? Ay, te amo tanto Sí Que muchos se aman, verdad Yo me paso diciendo a la Vincent 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 Cuando tú seas más grande Tú siempre vas a estar cerca de mami ¿Verdad, Vincent? Sí Mírame, papi Vas a estar cerca Vas a estar cerca de mami siempre Por siempre Y si es que te quieres quedar con mami toda la vida Esta Te puedes quedar con mami toda la vida ¿Cuál es esa? Es este Mira, tete, te daste un peito No Aquí hay un bolsito Y un puente Mira esta Lo que pasa es que para allá no se ve Vincent, bendito Él está tratando de ponerlo en la cámara Porque nos vemos Pero no nos reconoce Sí Hay una curiosidad bien interesante Entre los americanos y los hispanos Y es que los americanos ya cuando cumplen los 18 años Te puedes ir Los hijos se pueden ir de la casa Y entonces nosotros le hacemos un cuarto Construimos arriba O lo que sea Y es natural De nosotros Yo no los culpo a los padres Yo estaré ahí algún día Y yo también te puedo hacer un cuartito Vincent Y puedes quedarte conmigo Y puedo hacer tu casa al lado también Y ahí están los nietos Para que siempre estés con mami ¿Quieres estar siempre con mami? Sí Mami también siempre quiere estar contigo Vincent Ok Te amo Y a los que están mirando televisión Y Oliver Oliver Tan cerca del televisor No, ok Esa es una situación No No me hables para atrás Oliver Escúchame bien Tan cerca del televisor No puedes estar Mira ¿Qué tú haces allí? Tan cerca Oliver Te dije que tenía que echarte para atrás Yo quiero Yo quiero agarrar ese control Miren Hemos empujado estos jarrones para atrás Porque Oliver los agarra Ayer llegué justo a tiempo Cuando él agarró esa vela Vamos a ver si hay tentación Mira Oliver ¿Viste lo que puse ahí? No Pero no se puede dejar ¿Qué encontraste? Un tesoro Un tesoro ¿Qué? Mira, mira cómo se siente ese bar Mira 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 Esto es lo que hace Oliver Todo el día Tocar Empujar Alar Todo esto Mira lo que tu hermano te trajo, ahora si es interesante porque todo lo que tiene el hermano lo quiere él, que lindo. Voy a cambiar la sábana, esta es la sábana vieja que teníamos y esta es la de West Elm, esta es mucho mejor, la de West Elm, porque no hace bolitas y son orgánicas, entonces esta es de la marca de nuestro matre que es Purple y Purple es bueno en el matre pero está ahí bolitas y es incómodo dormir en bolitas. Ya solo falta que se lave el tubo de cover, lo ponemos y lo vamos a hacer. Listo, esto nunca termina, lavar la casa, limpiar las sábanas, atender a los niños, puede ser agonizante a veces, que diga, estresante, mejor dicho, vamos a ver lo que hace papi, yo creo que está cocinando, yo le dije que me hiciera un maduro completo para mí. ¿Dónde va? ¿Me hiciste un maduro completo? Eh, uno y medio. ¿Medio? Sí, creo que hay maduro y tostones. Uy, yo quiero un maduro completo para todos los tostones para mí. Miren, Vincent está haciendo algo aquí que a mí me encanta y es cuando él ve los muñequitos. Muy bien. Al fin lo logramos. Nosotros hace siete meses que le empezamos a enseñar a Vincent el español. Estábamos tratando de que saliera todo en español, entonces salía en inglés, en inglés y porque es que él vea todo en inglés y entonces ya al fin logramos de que todos los suggested, lo que YouTube te sugiere que veas después del video que viste, sea en español. Eso está brutal. Ya esa preocupación de que, ¿está viendo algo en inglés? Si, no, ya eso pasó. Mira quién me encontré, Oliver. Estaba con abuelita. Échale, Oliver. Hola. 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 Hoy. Llegó el momento de comer. Miren. Estos son Meatball. Meatless Meatballs de Aldi. La salsa es orgánica de Aldi. Esta pasta nos encanta porque entre los lazitos se queda la salsa pegada. Y uno No Oliver Uno no está como con los espaguetis Tratando de salvar la salsa A este le da gracia cuando tira algo Que bonito Uy, chiqui ¿Qué pasó? ¿Lo vas a tirar otra vez, Oliver? ¿Ah? ¿Lo vas a tirar? Mira Aquí está la comida del día de hoy Tostones maduros Y tostones más tostaditos Pero estos que están más maduros de lo normal Pero los hice como tostones Por poco se nos cae, Oliver Uff Se agarra de aquí Y el stool Va para abajo así Oye No, no Wow Allí está bien contento Vi Vi se ve acá Oh, wow Oh, míralo, míralo Miren a Oliver Oliver ¿Tienes algo que decirle al flotador? Ok ¿Está cómodo? Sí Bueno, vamos a ver cómo nos va con el flotador No, no te puede entrar agua por el estufo Ay, ese flotador Ese flotador es improvisado Ese aguanta hasta 50 libras o menos Pero en verdad es el de Vincent De ver a Vincent Ajá, qué bien Ajá, ajá En lo que le conseguimos otro Como que él flote bien tranquilito Sin estar tan hasta acá arriba Pero por hoy Pero por hoy Jajajaja Jajajaja Llega Oliver nadando ¡Mira esto! ¡Cómo le gusta! ¡Mipi! ¡Vamos para otro lado! ¡Guau! ¡Qué bien! Entonces si lo llevo a la orilla ¡Ay, ay, ay! Sabe que este flotador está muy neve ¡Dale, dale! ¡Qué bello! ¡Para acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Porque me gusta! ¡Porque me gusta! ¡Porque me gusta! ¡Qué bello! ¡Me encanta! ¿Por qué supone que Oliver duerma por lo menos tres horas corridas esta noche? Sí, estás haciendo mucho ejercicio, ¿verdad? Sí, yo me voy a asegurar de eso ¡Mami! Ajá Un poquito así ¡Por allí! ¡Dale, Oliver! ¡Dale! 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 ¡Vamos por la orilla! ¡Vamos por la orilla! ¡Sí! ¡Mira, abuela con los dos nietos! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, sí! Esa es la primera vez que Vincent hace eso Que se va de los escalones solo ¡Ay! ¡Lo lograste, Vincent! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oliver está mansito, mansito ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Miren esa abeja! ¡Y miren a Yomai! ¡Miren a Yomai! ¡Miren esa abeja! ¡Guau! ¡Pero no tiene aguijón! ¿No tiene aguijón? ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Está como que bien hambrienta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Ay, bendito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver, Vincent! ¡Vamos a ver cómo están tus destrezas! ¿Aquí? ¿Cómo vas? ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Guau! 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 ¡Estoy impresionada! ¡Esperación! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien, Vincent! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vincent! ¡Guau! ¡Vincent! ¡Guau! 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 ¡Hasta aquí el vlog de hoy! ¡Esperamos que les haya gustado! ¿Y cómo? ¡Y bye! ¡Nos días! ¡Y bye! Adiós. Bye.